Bueno, pues lo comentábamos hace un momento, estamos expuestos a una desinformación hoy en día que se ha convertido en uno de los grandes males del siglo XXI. ¿Y cómo nos defendemos ante ello? Hay pautas, hay formas de luchar contra esta desinformación, pero que a veces desconocemos. Bueno, es un día a día de luchar contra este tipo de informaciones, de noticias, no sabemos cuáles son falsas, cuáles no. Pues hay maneras de combatirlo y para ello hemos estado hablando con Rubén Sánchez, es el portavoz de Facua, pero además es periodista y, como decimos, ha presentado su nuevo libro. Se llama, bueno, pues Bulos, manual de combate, y en él nos da algunas de las pautas, precisamente para hacer frente a esta desinformación. En el libro planteo 33 técnicas de combate, por así decirlo, 33 lecciones para enfrentarnos al negocio del bulo, al negocio de la mentira y la difamación, tanto cuando cualquier pueda ser víctima, cualquier ciudadano puede sufrir un engaño a través de mensajes tergiversados, noticias falsas que tenemos que aprender a diferenciar, como también puede ser objeto de campañas de descrédito. Un ciudadano, por el hecho de tener un perfil en las redes sociales, puede de repente empezar a recibir insultos por parte de aquellos que quieren desacreditarlo, insultos aún siendo prácticamente anónimos, evidentemente aumenta muchísimo el nivel y la escalada de insultos que puede recibir un personaje público, personajes que podemos ser o dirigentes de partidos políticos o de organizaciones ciudadanas, ahí nos ponen en muchos casos en el punto de mira, intentan desacreditar la labor que llevamos a cabo con falsedades, con tergiversaciones a las que es necesario saber dar respuesta. Lo que hago en Bulos, manual de combate, es dar instrumentos para enfrentarnos al negocio de las mentiras con el que muchos ponen en marcha todo tipo de mecanismos para confundir a la población, para intentar provocar un auténtico jaque a la democracia, que es lo que estamos viviendo en estos tiempos que corren por parte de la extrema derecha, y también explico cómo poder dar respuesta a los ataques que en el día de hoy yo creo que prácticamente cualquiera que tenga perfiles en redes sociales en algún momento ha recibido, ataques a veces por parte de anónimos, a veces por parte de personas que a cara descubierta nos insultan, nos acusan de cosas que tenemos que saber cómo contestar en los casos en los que haya que contestar, sobre todo si empezamos a ver cómo hay quienes se creen ese bulo y ponen en tela de juicio nuestra labor, nuestra actividad o lo que publicamos en las redes sociales.